porque, como todos los miércoles, tenemos 15 minutos con el gran periodista y gran ser humano que es Rubén Luengas. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, hora que te esté. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bien, Rubén. Gusto en saludarte. Adelante, por favor, que me comentas. Ahora que te estaba yo escuchando hablar del queso y de hoyos, ¿me acordaste del queso Roquefort? ¿Cuál es el que tiene hoyos? Sí, claro. No, no, no. Aquí los hoyos están en la Secretaría de Economía y en esta bronca que están haciendo, Rubén. Pero bueno, a mí me parece que es bueno que se verifique la situación de estos productos alimenticios porque pues esta industria de los alimentos industrializados con mucha frecuencia ha dañado el interés público, la salud pública, Rubén. No sé cuál sea tu opinión. No, absolutamente muy importante. Mira, como tú sabes, yo padezco de diabetes. También siempre ando viendo las etiquetas y tal. Y sí mienten muchísimo en esto de las etiquetas. Fíjate que allá en California, hace algunos años hubo una consulta, por decirle así, ¿no? ¿Cómo le llaman ahí? Ay, se me olvida cómo le llaman, pero te lo someten a consulta. Pero fue planteado de manera tal que terminó ganando el que no informaran las etiquetas. Ya hubo una queja tremenda. No, se tiene que informar cuidadosamente. Pero también tienen que informar sobre un elemento que está en todo lo light. El espartame, Julio. Hace una investigación sobre el espartame. Es nefasto el espartame. Lo ponen en las chicles light, en los refrescos light. Y en Estados Unidos hay gente que ha investigado y el espartame es tremendo, tremendo. Entonces, que nos pongan también. Este producto contiene espartame. Y que lo pongan grandote, pero a mí me parece estupendo. No sé por qué se están quejando. Escuchaba yo de la polaca esta que puso ahí. Qué tiempo de irse por la cosa de las quesadillas. Sí. Bueno, Rubén, ¿de qué quieres hablar en esta ocasión? ¿Qué tema quieres abordar? Ya sabes que son 15 minutos con Rubén Luengas y tú nos dirás de lo que quieres abordar en este día, Rubén. No, claro que sí. Y si me paso un minuto que sepa tu audiencia, me regaña, ¿eh? No, no es cierto. Hay tolerancia absoluta. El tiempo que quieras, Rubén. No, tolerancia absoluta. Mira, me llama muchísimo la atención que en los Estados Unidos, en el pasado debate entre el señor Donald Trump y el señor Biden, en esta democracia sin democracia, porque a fin de cuentas, quienes financian ambos partidos políticos son los mismos, quienes hacen las donaciones para que lleguen legisladores al Congreso son los mismos. Y cuando llegan al poder, evidentemente tienen que pagar los favores de toda esa recaudación de dinero que se les da a las campañas presidenciales, que se les da a las campañas de legisladores, que se les da a todo mundo. Por lo tanto, pesa más ya decir, cuestionar para muchos la democracia estadounidense hoy por hoy es como, uy, sacrilegio, pero por favor, o sea, un partido republicano que se corrió aún más a la derecha y un partido demócrata que se corrió al lugar ideológico que antes ocupaba el partido republicano, tenemos dos partidos de derecha y como decía Gorbidal, hay un solo partido, el del poder y el del dinero, con dos alas que se pelean por conducir la nave y esas dos alas son derechas, el republicano y el, pero como está salido de madre, como dicen los españoles, el partido republicano sí está albergando a lo más extremo de la ultraderecha norteamericana o estadounidense. En ese sentido, la revista Newsweek publicó hace unos días, se lo mandé el artículo a Adriana, publicó que el grupo de los Proud Boys, los muchachos orgullosos, a los que se refirió Donald Trump durante el debate pasado, diciéndoles, retrocedan y esperen, estén alertas, estén pendientes, en pleno debate, pues es un grupo evidentemente de ultraderecha, están armados, supremacistas blancos y que están dispuestos a todo con tal de defender al señor Donald Trump. ¿Qué dijeron en la revista Newsweek, que reproduce Newsweek? Dijeron que si Donald Trump no gana las elecciones el próximo 3 de noviembre, que va a haber guerra civil en los Estados Unidos. La gente podrá decir, qué exagerado, qué amarillista, bueno, reclámenle a estos señores, reclámenle a Newsweek, pero la verdad es que analizando el tejido social de los Estados Unidos y lo que ha venido ocurriendo de cara a las elecciones, con los asesinatos de afrodescendientes, con actitudes de la policía, con el banderazo de salida que les dio el señor Donald Trump para que salgan del clóset los supremacistas, negándose el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, negándose en el debate a condenar el supremacismo blanco. Y hace cuatro años, cuando una de las principales simpatías que captó Donald Trump fue del exjefe del KKK, del Ku Klux Klan, bueno, evidentemente, y teniendo a un señor como Kris Kovac, que los mexicanos tendrían que saber quién es Kris Kovac, es el arquitecto de la ley SB 1070 de Arizona, pero sobre todo también el arquitecto de la idea del muro en el señor Donald Trump, y un hombre que ha recibido dinero a través de fundaciones que están vinculadas a aquel viejo programa de la eugenesia en los Estados Unidos, la construcción de una raza superior. Todo esto está en el contexto de este grupo, Trout Boys, que está diciendo que si no gana Donald Trump, habrá guerra civil en los Estados Unidos. Ponto que no haya nada, perro que ladra no muerde, que sean unos escandalosos locos, pero no es el único grupo. En Texas se reporta compra de armas, me reportan mucha gente, entre ellos Juan José Gutiérrez, Miguel Tinker Salas, me reportan del ambiente que se está viviendo allá, respecto a la gente armándose, porque flota en el ambiente que pueda haber un problema postelectoral. Le agrego a esto, tanto en Colorado como en West Virginia, hay una serie de ranchos, establecimientos, que se llaman fuertes, el dueño de esto es un ex militar de los Estados Unidos que proporciona alimentos para años, todo lo necesario para vivir, porque les han vendido la idea de que, bueno, antes de esto, el coronavirus. Y antes del coronavirus, ya ves que desde chiquitos en Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, les vendieron la idea de los búnkers, ensayos de ataques nucleares, en fin, en esa línea están proliferando de este tipo de centros para servir como búnkers, como refugios, donde la gente pueda vivir hasta por años, y ahora están vendiendo como pan caliente en estas propiedades por el hecho de que advierten un ambiente de violencia en los Estados Unidos antes o durante el día de la elección o después de la elección y que pudiera llegar a durar meses o años. Simple y sencillamente comparto esto porque si se diera un escenario de esta naturaleza, yo creo que no va a ocurrir así, pero allá sí lo están creyendo. Pero vamos a suponer que se diera ese escenario, pues vamos a necesitar el muro al revés para que no se nos vengan todos para acá. Claro, oye Rubén, nosotros somos los menos, tal vez los menos facultados para escandalizarnos del hecho de que haya armas en la calle por grupos no gubernamentales, es decir, pues aquí en México tenemos constantemente el desfile de grupos del crimen organizado que muestran no solo armamento, sino vehículos blindados, gritan pura gente del señor Mencho, y ya sabes todo lo que hemos visto y vivido aquí en México. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de tanta gente armada en manifestaciones públicas con demandas por reivindicaciones políticas y sociales en Estados Unidos de un lado y de otro. ¿Qué puede suceder, Rubén Luengas? En México no son esas demostraciones de armamento, no son por razones políticas o por reivindicaciones de tipo social, sino la violencia relacionada con el crimen organizado. Pero en Estados Unidos hay armas en las manos de quienes alegan posiciones políticas e ideológicas. ¿A dónde puede llevar eso, Rubén? Fíjate, es como si aquí ahorita los integrantes de FRENA, en el Zócalo, estuviesen exhibiendo su AK-47 y ese tipo de armas, las estuvieran exhibiendo ahí en Estados Unidos, sí ocurre eso. Entonces, puede llevarnos a un enfrentamiento porque en Estados Unidos forman parte de una mentalidad armada. No solamente están armados físicamente con las armas, sino que hay una mentalidad armada, están armados mentalmente mucha gente. Así fueron educados y también con el pretexto de la Constitución y de la asociación del rifle. Lo demostró Michael Moore en aquel famoso documental de Bowling for Columbine. ¿Cómo pasabas allá a Canadá? Y había otro criterio de seguridad, mucho menos crimen y mucho menos posesión de armas. Hay más armas en los Estados Unidos que habitantes de los Estados Unidos. A los niños les regalan en Navidad y salen en sus fotos de árboles de Navidad y tal. A los niños armados. Es una verdadera locura, la locura americana. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un momento dado de odio? Que otra vez el señor Donald Trump, me imagino que te has percatado, Julio, ha retomado la retórica otra vez del inmigrante como sinónimo de violador. Otra vez lo acaba de decir. Después de este coronavirus tan extraño que le dio y del Superman que salió todopoderoso del hospital, ya en el primer acto, lo primero que tomó es nuevamente el inmigrante como enemigo de los Estados Unidos. Y allá lo que diga el señor Donald Trump para un sector es ley. Y por eso, ¿contra quiénes se pueden ir? Contra los inmigrantes en general, centroamericanos, lo que tú quieras. Pero principalmente mexicanos. Sí, sí. Estaba el miedo, que los iban a cazar ahí a la frontera antes. Pues imagínate ahora, es de terror. Oye, Rubén, a la distancia ya muy corta respecto al día de las elecciones en Estados Unidos, ¿tu percepción es que es irremontable la ventaja de Biden? ¿O crees que todavía la moneda está en el aire y que Donald Trump puede reelegirse? Yo creo que la moneda está en el aire por lo siguiente. Hace cuatro años Hillary Clinton encabezaba las encuestas y a fin de cuentas son algunos estados los que deciden la elección porque en los Estados Unidos no hay una democracia real. Es decir, el voto popular Hillary Clinton ganó por tres millones de votos y perdió. Bueno, esos tres millones de votos pudieron haber sido encuestados y las tendencias en las encuestas favorecían a Hillary Clinton. Pero a la hora de la verdad es el colegio electoral con la representación que hay de acuerdo a la población de cada estado y hay algunos estados que son claves y ahí definitivamente son más inclinados hacia el partido republicano y hacia el patriotismo y to make America great again. En fin, yo no creo que en el debate único que se ha dado hasta ahora porque el otro ha sido suspendido, no creo que se haya modificado la intención de voto ni a favor ni en contra de ninguno de los dos, sino que se mantiene básicamente. Desaprovechó la vicepresidenta o candidata a vicepresidenta Kamala Harris desaprovechó porque en su calidad de abogada, litigante, etcétera, dejó, dejó ir vivo a Mike Pence y luego el espectáculo se convirtió en la mosca que se le paró en la cabellera. Dejó de ir como para marcar una diferencia, pero lo verdaderamente grave para mí es eso. Está agotado el sistema político norteamericano bipartidista, los dos partidos discuten del aborto, del matrimonio gay, de una serie de cosas, pero en el núcleo duro de la hegemonía norteamericana imperial están totalmente de acuerdo. Entonces, pero yo creo que todavía Donald Trump pudiera dar la sorpresa dependiendo de cómo se ve el voto no popular sino el voto en el colegio electoral. Rubén, toda esta historia que estamos viendo y viviendo de los Proud Boys y de las armas en las manos de estos militantes, de tanta gente en Estados Unidos, forma parte de la idea de que el ciudadano tiene el derecho de defender su forma de gobierno, sus instituciones con las armas en la mano. Es una tesis complicada porque en cualquier circunstancia en el que a un grupo amplio de personas les parezca que se han traicionado esos ideales, se sentirían en derecho no sólo de portar sino de accionar esas armas. Pero la esencia, la justificación cívica de este tema, según la idea que ellos tienen, es la defensa armada de sus propias instituciones, Rubén. Sí, pero viene con una interpretación de un contexto histórico muy diferente, por eso la Constitución en ese sentido se tendría que actualizar. Tenemos las estadísticas de las personas que mueren diariamente como resultado de la utilización de armas de fuego en los Estados Unidos y no son por la defensa absolutamente de nada, son por otro tipo de circunstancias donde no hay ningún antecedente histórico, ninguna amenaza de invasión o ninguna amenaza de que el gobierno se ponga en contra de su propia sociedad y que por lo tanto la sociedad tenga el derecho legítimo de acuerdo con la ¿cuál es? ¿the first amendment? o no, la segunda enmienda de defenderse. Se saca totalmente de contexto aquello y tenemos cualquier cantidad de personas que pierden la vida diariamente en los Estados Unidos por la utilización de armas de fuego el argumento a favor es la culpa no la tienen las armas no se disparan solas por supuesto que no pero si tú pones un arma en la mano de una persona con una patología mental y que conste no estoy estigmatizando a los enfermos mentales porque estadísticamente está demostrado que la mayoría de ellos no actúan violentamente pero por ejemplo Donald Trump si cambió esto que había invitado Barack Obama a que no ocurriera y es que se le pueda vender armas a una persona con enfermedad mental dentro de la enfermedad mental si existe la tipificación de grupos que tienen tendencia a la agresión que están dispuestos a agredir inmediatamente entonces una persona así armada y con algún problema de distorsión de la realidad etcétera lo hace sumamente peligroso o sea que es un tema muy muy delicado y este y a ver qué ocurre con este contexto electoral ojalá que se serenen los ánimos y que prevalezca lo que dice la democracia más importante del mundo pues no ya hemos tenido fraudes electorales bananeros como el que ocurrió en el 2000 que gobernaba en Florida el hermano de George Bush y que terminó con un recuento ahí que terminó la Suprema Corte de Justicia la decisión o hace cuatro años dentro del mismo Partido Demócrata cómo le hicieron trampa a Bernie Sanders dentro del mismo Partido Demócrata de manera de un fraude bananero y me da la impresión que aquí en México en lugar de avanzar bueno ya nos están copiando allá pero ya ves el relajo que se traen dentro de Morena en este momento para poder elegir a un líder nacional del partido es inconcebible ¿no? Así es pues Rubén muchas gracias por este tiempo más que 15 minutos con Rubén Luengas hombre todo fuera como eso el tiempo que sea necesario y te agradezco como siempre la oportunidad de estar contigo y nos veremos el próximo miércoles Rubén yo te agradezco a ti como siempre un caballerazo y este pero no me has mandado mi tequila de Jalisco que pues este lo estoy madurando aquí en casa estoy catándolo para no mandarte algo equivocado pero pronto por allá te lo haré llegar mi querido Rubén que estés bien Rubén te consta que no he tomado yo esto pero me regalaron este y no lo he podido probar pero ahorita te iba yo a hacer la broma ¿qué es esto? ¿qué marca es? Don Ramón Don Ramón está bueno ¿sí? dicen que está bueno yo no puedo tomar ahorita esto pero dicen que está bueno bueno pues tendremos que sacrificarnos unos por ti Rubén y probar todo esto Rubén muchas gracias me da mucho gusto verte saludos Adriana gracias que estés bien hasta luego Rubén buenas tardes gracias a Rubén Luengas